Luis, comience. Buenos días chicos, pero disculpen un momento por interrumpir su examen. Hoy día no es la mega ayudantía, a ver, ¿cuándo es? Hay algunos que lastimosamente se quedaron para mejoramiento de química 1 y otros quieren mejorar su nota para su mejor medio. Entonces vamos a ayudarle por una última vez con una mega ayudantía el día martes desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Va a haber un intermedio ahí. El aula está aún por confirmar sobre el número de personas, pero nos vamos a encontrar afuera del ICQA. 9 en punto. O pides el celular a Luis porque si se va al coliseo no lo encuentras. Si vienen 100. Y también que por favor traten de traer exámenes en blanco del de segundo parcial y de este de laboratorio de química porque de ahí han de salir los temas en los que más se han caído. Eso están para el mejoramiento. Lo que Kevin no hace hoy día eso le va en el examen. Oiga Luis, aquí tiene la competencia. Este Kevin también es bueno para explicar. Pero están novatitos. Van a trabajar en pareja. Pero es un explicador tremendo. Reúne. Es un buen. Un aplauso para el compañero para que siga igualito. Bien. Hay otro detalle pequeño. Observen. Observen. Hoy día llovió copiosamente pero sus profesoras damas todas estuvieron aquí a las 8 y como que recién salían de la casa tomaron medidas para llegar y ustedes también llegaron. La escuela es así. Llueva, truene, estamos aquí y rendimos exámenes. Entonces sigue lloviendo pero estamos aquí. Pero hay algo más. Yo les recomiendo, los invito, vayan al edificio del Prepo, al nuevo edificio y compárenlo con el edificio donde usted tomó el Prepo. No hay punto de comparación. La escuela se desarrolla, mejora. Y compárenlo con el Prepo de hace 30 años. Las aulas eran de zinc a dos metros. Los muchachos estaban en un baño sauna pero salieron excelentes profesionales. El SPOL crece. Llueve, hay examen. El Prepo mejora. Las aulas de sus profesores hace 30 años no contaban con estas cositas. Ahora las clases son más dinámicas. Hay centro de talleres. Bien, biólogos, ¿qué tenemos? Sí, queríamos hacer una invitación a todos los estudiantes en el día de hoy a la 1.30 en el Laboratorio de Química General 1A. Vamos a hacer la filmación de todas las gigantografías, de todas las parejas que hicieron proyectos y también las parejas que hicieron su gigantografía, los compiladores. Por favor, acérquense los que quieran participar a la 1.30 en el Laboratorio de Química General 1A. Además, les quería conversar a todos los que quieran participar como ayudantes voluntarios, por favor. Acérquense al laboratorio. La señorita levantó la mano, profesor. Acérquense y hablen conmigo para que puedan ser anotados y ustedes digan con qué profesor quisieran colaborar. Entonces, para hacer la distribución. Por favor, vayan contiendo. Señorita, el biólogo ya tiene el cupo lleno, así que busquen otro profesor. Así que, por favor, por favor, acérquense para anotar el problema de un abogado. Y otra cosa, en invierno, tomen aquellas materias que ustedes consideran que ameritan mucho más tiempo para que de esa forma dispongan el tiempo necesario para las ayudantías y que estén un poco más desestresados. porque a veces los ayudantes no combinan esas cosas. Y cuando están en las ayudantías no llegan a las horas exactas y se quieren ir antes. De esa manera no se puede hacer ayudarte voluntario. Hay que completar las horas que ustedes se comprometen. Lo ideal son cuatro horas. Dos para refrescar y las otras dos ya haces de maestro. Y te pulen y corrigen. ¿Qué tal su experiencia con los voluntarios? ¿Estuvo ayudante voluntario? Sí, la verdad que ha sido excelente y le dan ayuda. Ha habido bastante voluntad. ¿Quién dice su nombre voluntario? ¿Nombre? ¿Recuérdeme algún nombre? Karen Rubio, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Hay un secreto. Si lo dices, lo sabes. Si no lo dices, no lo sabes. Quedamos a nivel de mono. El ayudante habla, se equivoca, corrige, adquiere confianza, adquiere su altura y la verdad usted lo sabe y Luis lo sabe. A las chicas les gustan los ayudantes porque tienen la... Oye, mira. ¿Por qué les gustan los ayudantes? Y a las chicas les gustan ayudantes preciosas que hemos tenido nosotros. Soraya Solís. Miriam Ramos. Oye, esas clases se llenaban por la belleza intelectual y la belleza física de las ayudantes. Hasta los profesores iban a la clase de niños. Y bien dictadas, bien hechas, todos bien planificados. Todos los profesores matemáticas han sido ayudantes, todos. Así que usted va a terminar en cualquier lugar en el que usted desee, física, química, matemática. ¿Qué más, biólogos? Por el momento serían eso y también quería indicarle a los grupos compiladores que hasta el día de hoy se les va a recibir este trabajo en el informe de los compiladores. Por favor, entregarlo en el laboratorio o también en la oficina del doctor Vicente Refruterano. Hasta el día de hoy. Si usted lo entrega posteriormente al día de hoy, no va a tener la misma valoración, no va a ser considerado igual porque obviamente, pues, no va a entregar puntualmente su trabajo. Tengo un mensaje en el mallito, vaya a la clase de Luis. Sí que no sé quién es Luis. Ya. Él ha revisado los temas, él sabe en qué nos hemos caído y tiene la solución. Así que Luis, mire las bellas compañeras que van a estar de alumno y cuando usted está de profesor, ellas dicen sí, 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 sí. Hasta que termine la clase, se levanta. Mientras más se necesita más compañeras vaya Luis, mira más. A ver Luis, a ver, llame a la compañera que vaya. Bueno, a las chicas especialmente las invito a las ayer. Tío. 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 Tío.